Hola, hola artistas, bienvenidos y bienvenidas un día más a Beka Arte, vuestro canal de arte y manualidades. Yo soy Beka y hoy estoy entusiasmada con lo que os traigo. Os traigo un vídeo un poquito diferente de lo habitual. ¿Por qué? Porque artistas me encargaron hace un tiempo pintar un cuadro. Un cuadro que iba a estar, o que está, porque ya está allí, en el dormitorio de un artista, de un músico. Me dijeron que querían algo relacionado con la música, que tuviera muchísimo color, una explosión de color relacionada con la música y me dieron toda la libertad del mundo. Así que aquí os traigo un timelapse de cómo fue la creación de este cuadro, que a mí me encanta, a sus dueños por suerte puedo decir que también les gustó mucho y que espero que os guste a vosotros. Pero, a ver, esto es Beka Arte, no iba a ser simplemente lanzaros ahí el timelapse. Así que quiero empezar contándoos por encima los materiales y las técnicas que vais a poder ver en este timelapse. Y como a la mitad, en la descripción os dejaré el tiempo exacto de qué minuto a qué minuto, hago una burbuja. Voy a pintar una burbuja, que parezca una burbuja con volumen, dentro del cuadro y ahí ralentizo y explico el paso a paso, tanto hablando como escrito, para que quien quiera pueda conseguir el mismo efecto, que no es nada difícil, pero queda genial. A ver, os cuento. Vamos a utilizar pintura acrílica. Va a estar hecho entero con pintura acrílica. Pintura acrílica en diferentes texturas. Sobre todo, pintura acrílica preparada para puring. Podéis mirar en vídeos anteriores de este canal cómo se prepara el puring. Por aquí intentaré acordarme de dejaros una tarjetita con el link a los vídeos anteriores donde explicaba cómo se hacen las mezclas de puring y demás. En este caso vamos a hacer un duch y stroke soplando puring para la base. Vamos a utilizar también pintura acrílica en rotuladores poscas para pintar el dramófono y algún detalle más. Vamos a utilizar pintura con medium para puring, más licuada de lo normal, con más medium, para que nos deje salpicar y generar esas explosiones. Vamos a hacer un dipping con globos para hacer el interior de esas burbujas que son para mí micro universos o micro explosiones de color. Vamos a utilizar dos tipos de barniz. Esto no lo explico en el vídeo porque algún secretillo hay que quedarse. Pero sí que por si alguien al final nota la diferencia, la diferencia son dos tipos de barniz. Un barniz espeso y brillante, que si adivináis dónde lo utilizo, decírmelo al final. Y un barniz mate acrílico normal y corriente para todo lo demás. Así que sin más, vamos allá. Timelapse de nuestro gramófono con explosiones musicales. Comencé dibujando a lápiz un gramófono. Lo repasé con poscas y lo pinté con acrílicos. A continuación toca cubrirlo bien porque vamos a comenzar con nuestro Dutch Pouring soplando con el secador y también con la pajita. Hasta aquí la base y llega el momento de volverse loca y salpicar y salpicar y salpicar con millones de colores. Y una vez hemos salpicado suficiente, decido hacer un dipping. Y fijaros cómo queda esta locura que ahora hay que dejar secar. Ahora marcaremos los círculos donde hicimos el dipping con el globo. Y aquí vamos con la burbuja mitad de arriba con pintura acrílica negra y la empujo con el pincel plano, la empujo hacia el borde. A continuación, bueno, seguimos empujando, añadimos agua, limpiamos con el trapo, con el dedo, lo que nos vaya haciendo falta para que nos quede un borde perfecto. Eso es. Ahora de la mitad para abajo haremos lo mismo pero con pintura blanca. Pintamos una línea gruesa y empujamos la pintura con el pincel plano, siempre hacia los bordes. ¿Veis? Nos va dejando un restito blanco semitransparente. Y en el borde seguimos añadiendo pintura blanca. Queremos que el borde quede bien blanco y el resto lo difuminamos de dentro hacia afuera, siempre empujando la pintura. Arreglamos las uniones donde se van a mezclar el blanco y el negro. Ahora vamos a aguar bastante el negro para pasar a hacer la sombra para que parezca que flota. Muy bien, ahora con un bosca blanco haremos las marcas de la luz. Dos cuadraditos en la parte de arriba apuntando hacia nuestro foco de luz y dos líneas que conforman un semicírculo en la parte de abajo. A continuación hacemos con blanco la circunferencia completa de la burbuja. La parte de abajo por dentro, por donde dejamos el borde blanco, la parte de arriba por fuera. Y ahora... ¡Tachán! Descubrimos el gramófono pero nos falta algo más. Así que continuamos. Continuamos. Volvemos a descubrir... Muchísimo mejor, pero todavía no está, ya veréis. Ahora vamos a limpiar bien y barnizar. Barniz acrílico mate vallejo es lo que tenéis ahí. Bien, por todo y a ver quién me sabe decir en los comentarios por qué limpio las burbujas y... ¡Tachán! Aquí lo tenemos. Por favor decirme qué os parece que habríais hecho mejor, peor, diferente. A mí me encanta. Por favor si no hay nada. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!